Que bárbaro, que guapo estoy, que bárbaro, que chulo amanecí, que chulo amanecí Que bárbaro, que guapo estoy, que bárbaro, que chulo amanecí, que chulo amanecí Donde se encuentran las mujeres, amanecieron hoy de suerte Porque esta noche he decidido, me voy por toditas ustedes A mi no me importan las vallas, yo con toditas me acomodo que sean solteras